Se pudieron deslizar, se convirtuos a tiempo, pero quise ignorar Palabras que guiaban mis pies para no fallar El orgullo se hizo fuerte, me creía muy superior Y mis enemigos crearon y me tratan de inferior Y están volándose, coros de bazana, corralándome Como jabía del globo, dando vuelta y acechándome Creo que estaba en boca, fluyendo, intimidándome Diciendo que no existe Dios porque no está ayudándome Derramado como agua, mi hueso congelándose el corazón Como serán mis entrañas del izquierdo, soy mi fuerza bajo el sol Poco a poco va secándose mi lengua al paladar Poco a poco va pegándose y ellos me rodean Y siguen riendo, se volando con poder y con su boca al infierno Aunque el valle de la muerte yo no esté Daré oír mi amor, no me intimidaré Aunque las obras sobre mí me digan que falle Hoy me levanto, hoy me levanto, hoy me levanto Y aquí me encuentro a ver, tratando de explicar por qué mis pasos nuevamente se pudieron deslizar Debo ir tu voz a tiempo, pero quise ignorar Vale, gracias a mi mamá, no me gustan No me llamo, que un orgullo se hizo fuerte Me creía muy superior, mis enemigos vieran Y se trata de mi peor y están burlándose Yo no te pasaba, corralándome Como cobrado, no botando hueco, acercándome Sabiendo que no existe Dios porque me está ayudándome El amado como agua, mis huesos congelados El corazón, como sentimientos más que al infierno Se trata de mi amor Poco a poco va pegándose, mi lengua el paladar Poco a poco va pegándose y ellos me rodean Y siguen riendo, se volando con su poder Aunque hay una deuda, vuelve mejor e ser Hago bien, y yo digo Y se hinchemos, mi lengua el paladar Y se trata de mi amor Y se trata de mi amor Y se trata de mi amor Yo me levanto, yo me levanto Yo me levanto a la otra vez Me levanto tu brazo al cielo Por tu amor, por tu misericordia No porque me dolaré No porque me lo merezco, Señor Y no porque tú me has regalado la oportunidad de levantarme Esto es lo que hago Y ya no me quiero escapar, muy sometido Y quiero subir a decirle que yo me rindo Es lo que quisiera escuchar Pero no os quiero evitar el gran y batallar Yo aquí hablo Y ya no me puedo escapar Nunca me pido Y quiero subir a decirle que yo me rindo Es lo que quisiera escuchar Pero no me quiero escapar y batallar Solo�� Y ya no me puedo escapar Nunca me pido Y quiero subir a decirle que yo me rindo Y quiero escuchar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!